En la jornada de miércoles continuamos bajo influencia anticiclónica, una situación meteorológica que propicia la llegada de aire cálido y que va a mantener esa situación de alerta que estamos teniendo por esas elevadas temperaturas en la provincia de Urense. Por la mañana en cuanto al estado de los cielos tendremos pues lucir al sol, cielos despejados desde primeras horas de la mañana y a medida que vaya avanzando el día esperamos que aumente la nubosidad de evolución, tenemos aire muy cálido en superficie, aire frío en la altura lo que ocasionará que tengamos probabilidad de chubascos de carácter tormentoso siempre mucho más probables en zonas de montaña aunque no los descartamos en el resto de la provincia, esto estamos hablando en la segunda mitad del día. En cuanto a los vientos van a ser flojos de dirección variable y lo más destacado sigue siendo las temperaturas. La agencia estatal de meteorología ha activado aviso naranja en la zona miño de Urense y también en el sur de la provincia porque los termómetros podrían estar muy próximos a esos 40 grados y es que en Urense esperamos que los termómetros alcancen la temperatura de 39 grados, también en Rivadavia, 35 en Celanova, 36 en Maceda, 35 en Sinzo de Limia, 38 de máximo en el barco de Valdehorra, es decir que el resto de la provincia se encuentra en aviso amarillo por la agencia estatal de meteorología. También destacada será el papel de las mínimas noche muy calurosa, noche tropical prácticamente en toda la provincia con valores que como pueden ver no van a descender prácticamente los 20 grados, esperamos esa mínima de 22 grados en Urense, 20 en Rivadavia, 21 en Maceda, 18 en Sinzo de Limia, 19 en Bande, 20 en Tribes, 19 en Obarco de Valdehorras. En Galicia la jornada de miércoles estará marcada por esa situación de calor con cielos despejados desde primeras horas de la mañana prácticamente en todo el territorio, a excepción de la mariña lucense donde incluso además de esas nubes podríamos tener alguna precipitación tipo orballo. Y en cuanto llegue la tarde aumenta la nubosidad de tipo alto y también nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña de la provincia de la comunidad donde podríamos tener pues alguna precipitación de cárter tormentoso siempre más probables en el interior de la comunidad. Vientos que serán flojos de dirección variable y las temperaturas suben las mínimas en todo el territorio, noche tropical en muchos puntos de Galicia, 22 de mínima en Fisterra, 20 en La Coruña, 21 en Viveiro, 21 en Monforte de Lemos, al igual que en la Linn. Las máximas continúan en valores bastante elevados, tenemos aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología en toda la comunidad a excepción del litoral norte porque esos termómetros pues podrían superar los 35 grados en muchos puntos como decimos del interior y de la mitad sur de Galicia. Así en Villalba esperamos esa máxima de 34 grados, 38 en Pontevedra, 35 en Vigo, 33 en La Coruña, 31 de máxima que esperamos en Viveiro. Y en el resto del territorio continuamos con ese episodio, es la hora de calor que mantendrá a los termómetros muy elevados, las temperaturas tienden a subir sobre todo en el área cantábrica, tenemos aviso rojo en la zona de Vizcaya porque las temperaturas podrían superar los 40 grados, aviso amarillo y aviso naranja prácticamente de la Agencia Estatal de Meteorología en todo el territorio. En cuanto al estado de los cielos, cielos despejados, nubes de evolución en esa mitad norte, peninsular con probabilidad de chubascos tormentosos a la tarde. En cuanto a los archipiélagos se mantendrían pues esos cielos despejados. Les contábamos que lo destacado también de estos días van a ser las temperaturas mínimas, les mostramos con el mapa que nos facilita en Meteorología cómo han sido las temperaturas mínimas en la pasada noche, en la noche del lunes al martes. Podemos ver como en muchos puntos no ha bajado la temperatura de los 20 grados, estamos hablando de noches tropicales, sobre todo en esa mitad sur y en el oeste de Galicia, pues se estima y nos dicen que a partir de esos 26 grados, una temperatura superior a 26 grados, ya impide la conciliación del sueño y conciliar el sueño es necesario para un buen estado de salud. Así que hoy les queremos transmitir estas recomendaciones facilitadas por el Curroja que son pequeños hábitos que podemos mantener para dormir mejor, poder descansar y así mantener un buen estado de salud en este episodio adverso que estamos viviendo de calor extremo. Pues nos despedimos, un saludo. ¡Gracias!